Afuera es noche Afuera es noche Afuera es noche Les voy a decir la verdad Esto está siendo grabado Un par de días antes Porque no podemos estar en el estudio Pero la realidad Es que voy a estar yo personalmente Muy atenta a todos los comentarios de YouTube Todo, todo Voy a estar, ya que no puedo Hablar Digamos y contestarles en vivo Vamos a estar muy Enganchados Necesitamos de ustedes para este Gran programa Y ahora vamos a Pensar un poco en lo que es la vida Y las cosas que vamos apilando Por ahí ¿Cuántas cosas vamos Guardando Apilando Encerrando En nuestras casas ¿Para qué? O sea Realmente Dar Esa alegría El amor Esa alegría Yo les digo una cosa El amor Es como Si fuera Una comida Que a vos te dan Y vos comes Come Come El amor que vos das Que vos comes Come Come Y nunca te engorda Y nunca te cae mal El odio Es una comida Que te comes Y siempre te cae mal Aunque sea un poquito Entonces Yo creo que hay que dar Yo creo que Hay que dar Y ahora Así como para Empezar Esta noche Quiero ver Que dicen ustedes Lo que yo dije Ojo al piojo Vamos a escuchar A los Laverrat Que Antes de la pandemia Vinieron a Ah no Después de la pandemia Justo después Vinieron a hacer Unos temas Recién empezábamos Y el programa anterior Hablamos justo De eso Así que vamos Quiero que hagan ruido Como locomotor En un garage Con el motor Prendido Quiero que griten Con este tambor Como protagonistas De una peli De terror Quiero que muevan Las patas Y aplaudan Como un lobo marino En mar del plata Quiero que bailen Al son De este ritmo fuerte Como el rugito De un león Ey Y es muy importante Pa' la banda Que la gente mueva Que mueva La nalga No se confundan Esto no es Reggaeton ton Esto es más freco Que el helado Del limón Con ganas De tener razón Llega un ritmo Raro Bizarro Y cabrón Vengo con la banda Prendiendo carbón Preparando Jarras de coca Con ron Reggaeton Yo vengo con ritmo Que vienen y van A vivir como Lágrimas Del tal Tartagnan Tengo esa autoestima Que no va a parar Clavando la pelota Como Juan Román Van rompiendo Bombos Con bombos Compongo Los ritmos más cortos Con mi flow redondo El ogro da miedo Y el príncipe no Pero los logros De los ogro Nadie los vio Mi rap es loco Algo fantástico Parece periférico Pico para lo clásico Con un estilo métrico Corrompo lo dramático Con energía plena Y repetir a lo práctico Para romper la escena Y que en la mente Estos locos Palabras en renglones Que explotan como molotov Cuando listes componen Para locos que son locos Para ser figura pública Mi componente tóxico Es el amor a la música ¡Es el amor a la música! Dice que yo te dije que venían los extraterrestres, te lo vengo diciendo. Que yo te dije que había escuchado a uno que estaban diciendo que estaban viniendo, lo del Pentágono, lo de Estados Unidos, no lo de las puertas, lo de Estados Unidos. Bueno, resulta que, ¿sabes qué? Que mandaron un mensajito. Yendo, no, llegando. Estoy a dos cuadras, anda bajando. Acá están, vinieron, no sabemos ni cómo se ven todavía, pero todos nos andan anunciando que ya llegaron. No sé cómo será, si es un contingente que vinieron, ellos 18 compraron un paquete o si vienen así sueltos a recorrer. Yo tengo idea tampoco que andan buscando, porque a mí eso de los norteamericanos no me lo venden. Porque la película de los extraterrestres cae en todo Nueva York, pero en la vida real andas a ver, capaz que te cae uno, sepa, no sé, ni busquenes, ni chigualastos, donde vos quieras. Yo ya venía conociendo gente que decía, este no es de este planeta, la verdad. Pero me quedaba en la sospecha, ¿viste? Ahora se confirmó. Decime vos si no conocés gente que vos decías, yo sabía que vos no era de acá. Ahora se lo podía confirmar. A mí como humanidad no agarran desprevenido, con el tender en el divino, estábamos para recibir visitas. Armamos una junio en los carnenos y tendemos de seguida todo universal, mamá. Bendito la balsa que me lleva al norte, bendito a los hijos de la tempestad, bendito el amor que llega por nada, bendito el amor que llega y se va. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Si yo soy tu amigo fiel, ¡Hola! Donde estés afuera es noche. Como un sendero del bosque, que poco a poco se va borrando, así se me va la vida, buscando, buscando la espesura. Y bueno, gente, ¿vieron? Los extraterrestres están acá. O sea, uno a veces mira a gente y dice, ¿a este qué le pasa? De verdad. Pero lo que pasa es que todos somos medio extraterrestres, entonces a veces no tenemos que tener paciencia con los idiomas que tenemos, con las cosas que decimos. Yo sé que hay gente que es peor que otra y que realmente a veces es muy complicado tener paciencia, pero uno a veces es bastante más inteligente de lo que parece y podría pensar una salida mucho mejor que cagarlo de un trompazo. La verdad, digo yo. Pero bueno, vamos un poco a la gacetilla. Gacetilla tenemos. Quería contarles que el 30 está el concierto de violín de los alumnos de nuestro querido, queridísimo profe Elias Tosonieri. Esto va a ser a las 19 horas en Ramallo 2606. Esto sería Saavedra, Auditorio San Rafael, Lugar Pituco, si los hay. Es hermoso, chicos, es hermoso. Así que ahí nos vamos a encontrar. Y después van a estar nuestros amigos de... Se meten en los mangrulleros o en el perfil de Cucify porque creo que no pusieron la dirección, ¿no? No está todavía. Pero escriban porque se viene concierto de los Bradley. No sean giles, se anotan que está bueno eso, ¿eh? Bueno, y además se vienen, se vienen, se vienen los monólogos enrarecidos de nuestro amigo Sergio Di Crecchio, ¿eh? Y para hablar de eso tenemos acá a uno de los monologuistas. El señor Ezequiel Alonso. Que empezamos ya a preguntarle cosas de Sergio Di Crecchio. Ya le empezamos a preguntar cosas fuera del micrófono. Bueno, estas funciones son el viernes 6 y el domingo 8, ¿verdad? Así es, viernes 6 tenemos doble función y domingo 8 tenemos una más. Bien. Ah, doble función, bien, bien. Viernes es doble función, sí, sí. Bien, bien. Bueno, y son tres monólogos que van a presentar. Así es, el formato de este ciclo ahora está compuesto por tres monólogos. En total, el ciclo o la función en total tiene una duración de casi dos horas en la que, bueno, vamos intercalando estos monólogos y nada, la van a pasar muy bien. Cada monólogo tiene una duración de, hay dos largos. Y uno cortito. Y uno corto, sí. Están entre media hora cada uno y el corto 10, 15 minutos. Bien. Y bueno, yo alguno de estos lo vi. Sí, hacer de lo cotidiano un juego, lo he visto, sí, sí. El de la ludópata. Sí, sí. Una enferma, bastante psicopateada la chica, ¿eh? No, no es cualquier cosa. Justo que hablabas de alienígenas acá, en estos monólogos, está lleno de esa gente. Sí, sí, sí. Bueno, tienen que saber que los monólogos, yo les conté ya, pero los monólogos, uno, ¿qué piensa en un monólogo en el teatro? O sea, un tipo que se para y habla al público, o a lo sumo, a una pared. Pero el público, más o menos. Habla solo. En obras de teatro hay espacios de monólogo, a veces. Que es como una forma de desconstructurar una obra que viene densa. Entonces le dan un espacio a cada actor para que haga su monólogo, ¿no? Pero estos son monólogos diferentes. Y son diferentes no porque haya más de una persona que habla, sino porque a veces en escena hay una persona que no habla, porque está muerta, porque, no sé, porque está enferma, porque, no sé, porque es mudo. Hay algún objeto que está medio inanimado que en realidad parece tener vida. Hay cosas así, ¿no? Bueno, esta experiencia tuya, Ezequiel, que sos nuevo en la compañía de Dikrekio, ¿qué te resultó? Fue, no sé cómo ponerle en palabras. Fue como súper bizarro de alguna manera, pero a la vez enriquecedor. Es todo muy físico, esta forma que tienen estos personajes de comunicarse siempre, de tirarte mucha información corporal, física, en cuanto a la palabra. Y en cuanto a, bueno, lo que comentabas de estos monólogos, cuentan con un interlocutor, que es un personaje que está en escena, que se puede ver, que interactúan entre sí, pero siempre, o está drogado, o está agonizando, o falleció, tienen esta particularidad. Claro, no abren la boca, o sea, no abren la boca, no hacen un gesto, no hacen nada, están. Están, tienen su forma de comunicarse igual, están ahí también con un propósito. Bueno, esa es la gracia, cuando el monólogo es al público, también el público se comunica, cuando la persona, yo creo que le saca un poco la carga al público de tener que ser el interlocutor de alguien, ¿no? Un poco también. Completamente, lo ven desde otro panorama, para mí ya no es una respuesta hacia el público, o hacia el cielo, o hacia uno mismo. Ya estás viendo una secuencia diferente, pero a la vez sos parte. Claro, claro. Bueno, buenísimo. Y esto, a mí me gusta que, bueno, que tu mirada también, ¿no? Porque siempre que venía era Sergio, yo explicaba, ¿no? Como eran las cosas. Y realmente es muy interesante, porque plantean cosas, un poco de la mente retorcida de Sergio Di Crecchio, ¿no? Un poquito de la mente retorcida. Pero son cosas muy interesantes. ¿Por qué llevar al límite situaciones? Al límite y más. Son situaciones que, si bien pueden ser cotidianas, es completamente cierto, uno se puede sentir identificado. Están resueltas de una manera que no son cotidianas, que no vas a ver todos los días. No, no. Claro. Es que yo creo que hay más gente loca, más extraterrestres de lo que después dice. O sea, lo que pasa es que uno lo ve y después cuando ve a la persona hacer las cosas, uno como que le da, ¿no? Ese espacio del pensamiento de decir, bueno, capaz que tal cosa, porque es conocido tuyo. Pero si vos lo ves de afuera, o sea, el día que te separaste un poco y lo viste de afuera, decís, esto no está bien. Esto está muy mal. Y realmente es interesante verlo de esa manera, ¿no? Es uno de los pocos lugares donde se plantea la locura hasta el límite, ¿no? Completamente. A ver hasta dónde se puede llegar en un contexto en el que quizás en otra situación uno lo piensa un poco, lo limpia o no llega a esa instancia. Acá, Sergio, no... Aparte hay una no resolución, que es ese tipo, le falta el acorde final siempre, ¿viste? Es como que te deja ahí abierto. Bueno, estos tres monólogos se van a presentar. No es tan fácil hacer esto, porque son tres obras que, bueno, de producción totalmente independiente. Completamente. Totalmente independiente. Con pensamiento totalmente independiente. Así que son joyitas. A uno le podrán gustar o no gustar. Sentirán que... Pero realmente son imperdibles. Entonces, si a uno le gusta pensar, le gusta el teatro, le gustan las situaciones raras de la vida, le gustan los thrillers, le gustan esas cosas... Bueno, es un buen lugar y es cortito y está bueno. Y aparte, si no te gusta mucho uno, capaz que te gusta el otro. Está buenísimo. Hay tres opciones, tres universos completamente diferentes para mirar, elegir. Bien, bien. Esto, entonces, ¿la dirección ya está o la podemos dar? Es en zona Montserrat. Ah, bien, bien, bien. Y entonces, ¿cuál es el contacto para que pidan las entradas? Bien, el contacto es el número de Mika, que es una de las actrices que está participando. Es 11-78-933-547. Bien. Bueno, lo vamos a poner en las redes o en algo, porque la gente no está muy acostumbrada a tomar teléfono con la lapicera. Claro. Pero vamos a ver si, bueno, lo ponemos de alguna manera. ¿No tiene ningún Instagram, algo? Estamos difundiendo por ahora Flyer, tanto en redes sociales como físico. Nos estamos manejando así. Van a salir por Alternativa Teatral también, así que pueden encontrarlo por ahí. Ah, bueno, Alternativa Teatral es un buen lugar. Es un buen lugar. ¿Cómo lo buscamos en Alternativa? No, aún no está. Ah, ¿todavía no está? Exacto, por eso no quiero tirar. Ah, bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. Entonces, de nuevo decimos el teléfono. 11-78-933-547. Bien. Mikaela. Bien, perfecto. Bueno, y a ver si lo anoto acá y lo digo yo después. Para, chiqui, decime de nuevo. 11. 11-78-933-547. No le pueden decir a una persona de Neuquén que diga un teléfono, porque ellos tienen un teléfono larguísimo. Sí, sí, sí. Bueno, lo voy a decir yo. Entonces, bueno, 11-78-933-547. Exactamente. 11-78-933-547. Después lo vamos a poner en los flyers y en todo lo demás, ¿eh? Porque vos estás demasiado recién llegado para soportar Buenos Aires, es demasiado. Bueno, entonces, esto, hablemos un poco de las obras, ¿eh? Bien. El formato está compuesto por tres monólogos que se llaman Un Cuatro de Copas del Sistema, en el que está Mikaela Balboa. Sí. Tenés Un Ser Confusamente Polifónico, en el que estoy yo. Tenés Hacer de lo Cotidiano Un Juego, del que hablábamos, en el que está interpretado por Alejandra Caminos. Bien, perfecto. Esto va a ser viernes 6 a las 20 y a las 22. Exacto. Y tenemos la noticia que hay dos entradas para los oyentes de Afuera es Noche. Así que las piden, chicos, ¿eh? Bueno, hay dos entradas. Después vamos a buscar una forma que... Yo lo voy a pensar antes del programa, alguna forma para que participen, pero va a ser por Instagram. Así que se hacen amigos del Instagram de Afuera es Noche y por ese lado van a dar. Todos tienen que ser fans de Afuera es Noche porque nuestros Reels son lo más. Están buenísimos. La verdad es que se pierden una gran cosa. Así que ahí está llegando la cantante, ¿eh? Está llegando la cantante. Bien. Tenemos música en vivo, chicos. Tremendo. Bueno, y vamos a poner una cancioncita, ¿querés? ¿Ponemos una cancioncita? Dale. Era todo y me pregunté si esa paz que atormenta. Va a acceder, ¿cuántos días me quedan? Para volver, ya me quema la arena. Si no resuelvo mis problemas, todo se va a perder otra vez. Ya no hay más temas, quiero volver a perder una vez más. Extraña sensación, no quiero admitirlos. No hay más temas, quiero volver a perder una vez más. 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 Señor, te pido en el día de hoy que me des flojera, porque con este deseo de calle que yo tengo, me voy a desvierta y no hay cuatro, padre. Tú sabes que no hay dinero, así que dame control, te lo pido, por favor. Yo voy a perder una vez más. Yo voy a perder una vez más. Bueno, me gusta porque las cosas que me gusta porque las cosas que hace Sergio Di Crecchio tienen como un pensamiento que es de él y las lleva adelante hasta el final. Eso está muy bueno. Él siente que se expresa en esas cosas. Completamente. Me pasó la propuesta, me pasó la propuesta, lo leí, me interesó y ahí nos pusimos enseguida a trabajar, a ver cómo me sentía, qué es lo que íbamos armando y quedó algo que realmente hoy yo... Realmente te hace sentir bien. Sí, 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 sí. Y que aparte yo a veces veo el personaje desde afuera o a mis compañeras y digo, qué loco esto, qué... Sí, es loco. No, no, si esos... Y estos, no sé, capaz que son bastante más livianitos. Yo había algunas cosas... Tremendo, tremendo. Pero yo creo que está muy bueno esos espacios de teatro realmente independientes, ¿no? Que no tienen el título de independientes, que no le hacen, que no le piden la escupidera a nadie, ¿viste? Pero en el sentido siguiente, o sea, a veces la gente dice, es independiente, pero tengo que gustar, ¿no? Tengo que hacer algo, sobre todo si vos no tenés, qué sé yo, una escuela de teatro, una cosa grande que vos decís, bueno, esto de alguna manera se va a mover, ¿no? Pero si no, es claro, uno tiene que pensar que esas cosas que uno está haciendo van a tener una repercusión que va a depender de muchas cosas. Sí. Y sin embargo, no te pones bonito, te pintás y decís voy a salir, no, no, yo hago esto, ¿viste? No, no, ese es el pensamiento que tenemos a la hora de componer o de llevar a cabo este ciclo, este proyecto. Y para vos esta experiencia, digamos, vos en Neuquén habías trabajado ya, ¿y qué tal? ¿Qué habías hecho? ¿Qué cosas hiciste? Y lo que pasa es que yo hacía más infantiles, por ejemplo, venía como... Pero, cara, podés hacerlo, pero podés ser un payaso de esos medio creepy. Bueno, hacía mucho clown allá también, y a mí me gusta y me copa muchísimo el teatro físico, que es algo que pude súper aplicar acá en este proyecto justamente. Me gusta mucho a Sergio, sí, sí. Yo lo conocí justo haciendo una cosa así, él como actor. Claro, así que es como algo, nada, me siento muy bien con eso, sí, sí. Qué bien, bueno, bueno, una buena bienvenida a Buenos Aires, entonces. Gracias, sí, sí. Bueno, bueno, ahora, bueno, vamos a probar sonido con la música que va a venir y vamos a entonces a poner, yo elijo unos tracks, unos tracks que depende, los tengo ahí guardados y voy más o menos acomodando. Pero tengo uno que a mí me encanta, que son de dos discos, uno Marisa, transparente, que es de la película Fado, y otro, y lo que está pegado es un tema de Serra Esqueta, Salsón of a Beach. Como agua tanacente, minha mão é transparente, aos olhos da minha avó. Entre a terra e o divino, minha avó negra sabía, essas coisas do destino. De Sagoa o mar que vejo, nos rios desse desejo, de quem nasceu para cantar. De Lisboa por lá morar, Lisboa por lá morar. Vejo um cabelo entrançado, e o canto morno do pado, no pechalho de caracol. Como num conto de fadas, os batucos são guitarras, se os coqueiros girassóis. Minha avó negra sabia, ler as coisas do destino, na palma de carvalho. Queira a vida, queira a vida ou que não queira, disse Deus a feitiçã. Nasci para cantar. Nasci para cantar. Nasci para cantar. Nasci para cantar. ah Yo que soy un poco aventurero Yo que soy un poco babilón Yo que no sé ni de dónde vengo Me estoy perdiendo en la confusión Ya sé que no aguanto el reggaeton ni los traperos Pero debe ser que algo me estoy perdiendo Será que me estoy poniendo viejo Y que no entiendo este chachachá Pasan por momentos y instrumentos desafinan Porque están un poco viejos y olvidados Pasa que de pronto hay que tocar con las manos Y no sabes por qué vas para todos lados Y ya no tengo claro si es que esto me alegra el día O si estoy perdiendo el tiempo y aplaudiendo aquí Y si la vida es eso, ¿qué te pasa de costado? ¿Cuándo? Yo que pensaba que esto iba a ser más sencillo Cuando me hace acabar el micro ya lo vi venir Ahora miro, pienso, lo analizo y me lo estudio Para ver cómo seguimos a partir de aquí Yo que soy un poco aventurero Yo que soy un poco alquilón Yo que no sé ni de dónde vengo No estoy perdiéndote La confusión Para Música en vivo En afuera es noche No estoy perdiéndote No estoy perdiéndote No estoy perdiéndote No tiene di que no No tiene orilla No En mí el río El río en mí Brota porque sí No, no, no tiene di que no No, no, no tiene di que no No, 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 no En mí el río Brota, brota porque sí Y limpiando la tierra adentro, sacando la mugre que hay, moviendo piedras afuera para que pase su caudal. Y cuando en la noche el sol baja el río, inunda en calma y el llanto vuelve a brotar, a brotar en mí. Y el río en mí brota porque sí. Y el río en mí brota porque sí. No, 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 no tiene dique, no, no tiene orilla. Y llenó en mí el río brota, brota porque sí. Brota, brota porque sí. Brota porque sí. Brota, brota porque sí. hermosa versión que vamos a guardar como sabes como está bien que lo que pasa que estaba tu compañera la otra vez que también aportaba, pero salió una versión preciosa ella es Mili Aramburu que hace un montón que la venimos siguiendo que se venga, que se venga nos seguimos mutuamente afuera es Noche y Mili fan de ustedes, gracias por volverme a invitar no, no, un placer dije, ¿cuál es el día más coloroso del mes para volver? y elegí este porque yo quería este día para transpirar todo bueno, así hay como una higiene interna, viste, que uno hace es que brota, brota, brota río en ti sigue brotando, si no ¿no es cierto? sí, 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 bueno, acá en las fueras Noche entonces ven que es un viernes tremendo porque lo que les preparamos la verdad que es una mesa de primera calidad ¿no? esto es afuera es Noche Santiago Casal y María Inés en Abre y estamos porque nos encanta estar nos encanta hacer lo que hacemos y abrir la puerta a la gente y que cada uno exprese sus cosas ¿no? me parece impresionante pero vos tenés una forma de expresar que querida tremenda tremenda muchas gracias tenés muchos alumnos ¿no? tengo alumnas y alumnos de alumnos estudiantes buscadores cantores que se acercan a a mi casa por muchos motivos pero yo digo que en general mis colegas maestras de música o con las que yo aprendo a ella se acerca gente que quiere no sé prepararse para un concurso para un laburo para una obra de teatro para una obra de para cantar a mi se me acerca gente especial digo yo gente que quiere expresarse que quiere desconectar gente que se dedica a cualquier otra cosa pero que cuando era chica cantaba y que ahora de adulta dice ¿por qué no estoy haciendo lo que más me gusta hacer y soy abogada? ¿por qué no estoy cantando? y viene ese tipo de gente también gente que necesita a través de la canción bueno desbloquear cosas emocionales en su vida ah eso yo querida yo sabés como mando gente cuando lo veo uno un poquitito viste yo atiendo gente pero cuando veo cierto tipo de bloqueo le digo ¿en serio no se te ocurrió estudiar canto? bueno claro tengo algunas mira tengo dos amigas psicólogas y tres un amigo también que me recomiendan claro y yo digo bueno tengo que estudiar además psicología porque ¿qué es esto? ya sabés sí un poquito no me vengas no me vengas no estructures eso que tenés tan natural no hace falta porque vos tenés eso naturalmente y además tenés una integridad que bueno que es tuya propia no te hace falta mucho más a veces pienso que el recorrido de la vida que el trabajo interno la búsqueda y la curiosidad y también la necesidad de salir de ciertos lugares personales me ayudan tal vez a empatizar con el proceso y el camino del otro pero la voz es algo tan espectacular que yo digo es un sonido es un vientito es una vibración que atraviesa tu cuerpo y te va desarmando o te va abriendo la puerta o te va de repente están cantando y se largan a llorar qué cosa impresionante es impresionante bueno tenemos este actor que tiene una voz tremenda tiene muy buena voz qué lindo tiene voz de locutor ¿viste? esas voces que tiran para claro y qué cosa cómo comunicas con la voz ¿no? verdad bueno yo sumando lo que decía ¿ves lo que te digo? ¡ay me encanta! no 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 como sumando a lo que tenías recién de cómo uno expresa con la voz yo creo que eso atraviesa inclusive hasta las barreras del idioma es simplemente un sonido que llega por el oído y te hace sentir tenés razón tenés razón porque en otros idiomas pero esa esa articulación esa consonante esa cosa ¿no? cómo se dice y que el cuerpo acompañe o no claro claro es un idioma universal y bueno es como la música es la música es la música sí es hermoso así que sí hay mucha gente que se acerca a este espacio en tiempos en que pareciera que la música no es no es valorada o que bueno uno va a pagar por una clase o por un coro o por un espacio así que no que hay que ahorrar que hay que medirse y sin embargo es tan necesario que bueno nos hacemos el tiempo el momento y todo el recurso para poder el tema del valor y el precio ¿viste? y sí pero bueno yo la verdad que con eso hago lo posible para que nadie como siempre digo que nadie se quede con su espacio de cantar que nadie se quede con su espacio de cantar bien bueno hablamos de tus alumnos y vas a tener las muestras ¿no? mirá vamos a tener unas muestras este año va a ser muy especial yo hace varios años que trato de no hacer muestras a fin de año porque es todo todo pasa a fin de año claro no nos da la agenda entonces lo hacemos medio a contramano lo hacemos en abril en septiembre claro alguna vez lo hemos hecho en marzo pasando todo el verano ensayando bueno cosa de que sea medio a contramano y siempre tener un escenario disponible para actuar porque es lo que más queremos claro yo me pongo en la piel de ellos ¿no? de que que ganas de cantar que ganas de que me pongas un escenario una luz y me prendas el micrófono claro así que este año vamos a hacer algo distinto porque por temas de salud yo no pude gestionarlo antes entonces lo que lo que va a pasar es lo siguiente y acá uno le quería compartirlo con vos y con toda tu audiencia y otra es una invitación ¿te parece? me parece muy bien ¿estás para eso? estoy, estoy bien la primera instancia va a ser se llama el Cantata Day ¿viste que está el Espineta Day el Charly Day el García Day ahí estamos el Cantata Day ¿qué va a ser? un día en la Casa del Pasaje que es en San Fernando un espacio hermoso que búsquenlo arroba Casa del Pasaje una cosa espectacular ahí nos vamos a reunir todas las personas que durante este año pasaron por el espacio de Saavedra para cantar y nos vamos a dar el placer de cantar todo el repertorio que queramos porque cuando lo hacemos en plan de muestra el fulano que te viene a ver por ahí no se quiere comer a todo el resto cantando a todo cantando a mí me gusta el folclore y este le da con el tan claro que pesa claro ¿cuándo cantás querida que ya no me tengo que ir? ¿a qué hora es que ¿a qué hora es que cantás vos? así llegó justo claro y después se va no, no, no queremos eso entonces nos dimos la posibilidad de hacer una jornada larga donde todos puedan cantar igual está acotado porque hay gente que tiene que sé yo ocho canciones de repertorio pero van a poder cantar todo lo que quieran y yo armo ahí un escenario a todo lo que da con luces con retorno con equipos lindos y todo y choripam ok y nos pasamos el día está perfecto íntimo y esto es una especie de ensayo general pero a la vez yo lo hice por sí después no había otro plan claro que haya un día donde te cantas la vida hay video hay foto hay recuerdo todo queda y eso qué bueno que está qué buena idea es muy miliaramburo eso es muy miliaramburo eso tal cual sí con dúos con canto grupal bueno darnos el placer encontrarnos desestructurado y a la vez que sea hermoso y que podamos tener ese reflector ese micrófono y tu momento eso va a pasar el 8 de diciembre domingo bien en la casa del pasaje en San Fernando que la casa del pasaje es de Vicky Echeverry que generosamente nos abre sus puertas y que abre para que el año que viene sea un lugar de cultura de música de actuación de lo que sea porque es interesante sí una casa la tenés que invitar la tenés que invitar y la tenés que conocer y después el 18 de diciembre va a haber un encuentro de canciones un show una muestra en Haiku en Avenida Congreso y Estomba ese sí es en un lugar que tiene un teatro donde pueden venir las familias el repertorio armado claro esa es la muestra de canto qué bueno que estuvo eso qué te parece me parece genial no es emocionante sí te lo armaste o sea dijiste bueno yo voy a hacer lo que yo quiero y después hago una cosa más para que estén todos contentos exactamente porque hay gente que tiene mucho tengo de todo gente que dice cuando hacemos la muestra quiero cantar quiero invitar a mis amigos y otra vez a mí no me tengas en cuenta para eso yo ni loca me subo a un escenario entonces bueno también para que sea una experiencia para todos bueno tuve en cuenta eso bueno ¿quieres cantar otra cosa y después seguimos? sí claro ahí estaba viendo mis letras porque el problema grande que tengo en la vida es la memoria así que voy con mis letras para todos lados que hay una que no es mía ¿puedo contar una que no es mía? podés cantar lo que quieras acá ¿alguna vez le dijimos que no a alguien? no a veces le tendríamos que haber dicho que no pero no lo hicimos no lo hicimos no lo vamos a hacer ahora bueno qué suerte que hoy no es el día entonces vos me dijiste si no hay música ¿qué? ¿no? o sea que bueno vamos esta es de mi patrona Santa Gilda no me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé ¿quién va a arrancarme de tu piel de tu recuerdo de tu ayer yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá después de cerrar la puerta nuestra cama espera abierta la locura apasionada del amor y entre un te quiero y te quiero vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor no 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 me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé que el corazón no me arrepiento no me arrepiento me arrepiento La verdad que sos una gran cantante además Es una versión que Que la aprendí de Verónica Condomí Claro No voy a hacerme la que me la inventé Otra que tiene problemitas para cantar Uy, es una maestra Sí, tremenda Te lleva, ¿no? Y vos decís Ay, mirá donde estoy Así que ya la aprendí Pero bueno El no me arrepiento Es espectacular, ¿no? Sí, sí, sí Es que Shilda Espectacular O sea, que tenía las cosas claras Y después, bueno, ella iba acomodando Ella tenía las cosas claras Sí, sí, sí Ella sabía más que todos los estúpidos que estaban alrededor Sabía más, sabía todo, ¿no? Sí, sí Yo me motiva mucho su vida Nosotros la amamos en este programa, te digo Sí, sí, sí Qué lindo, por eso nos llevamos bien Y sobre todo esas letras, ¿no? Porque, bueno, después la música Los músicos que la acompañaron La historia, el contexto, no importa O, qué sé yo, fue uno Igual yo la amo Y esa voz La voz que tenía Era una cosa espectacular Y la naturalidad Abría la boca y Claro, y cómo se paraba en el escenario Era una cosa El poder con el público Era una cosa increíble La empatía, la comunicación Ay, sí Me haces pensar en eso Y digo, qué lindo Eso también tiene El ser cantante Cantora, cantor Porque te comunicás de una manera especial Actor también debe ser lo mismo, ¿no? Como comunicarte Tenés ahí un diálogo con la gente único Sí, sí Y ese, a veces General eso, recíproco Para mí Es como una energía Tremenda Bueno, también debe pasar acá En este tipo de formatos Sí Sí, sí Es verdad Pero bueno Una cosa es estar acá En una pieza Aunque tengas una cámara ¿No? En un lugar Y otra cosa es estar directamente con el público Sí Al nivel que estaba Sheila Sí, sí, sí Esos gritos Esa demanda Esa Y bueno Y ese pedido Que dale, dame, dame todo Si quiero más Si quiero más Tal cual, tal cual Sí, sí Nosotros la amamos absolutamente Ay, qué lindo Qué bueno Bueno Y yo lo que decía Era que también El tema de De cantar Y de eso De la expresión ¿No? Qué raro que es En este mundo Que es, digamos Así, culturalmente Tan como Tan corto de altura ¿No? O sea Vos llegas al techo enseguida Y difícil que pases Como Mercedes Sosa Para la parte de arriba Y te quedes ahí Como ícono Como Gilda Es muy difícil ¿No? Y realmente Siento que La otra vez Lo hablábamos Con la Ine Bernet ¿No? Justo eso Que ella es Una cantante fantástica Estuvo la otra vez Ahora está cantando Ahora Por acá Sí, sí En realidad es ahora Sí Pero Ella vino Con un montón De formatos Es una cantante Fantástica Una música increíble Qué sé yo Yo digo Y tus proyectos Vino con un dúo Porque querían Están haciendo un proyecto Con otros chicos Viste De festival Y qué sé yo Yo digo Y cada uno Le fui preguntando Su proyecto Alguno lo sabía Volvía a preguntar Los proyectos Qué sé yo Le pregunté Y ella me dice Y a veces canto A veces O sea Eso de entender Qué estás haciendo Porque en un momento Sos una estrella Y en otro momento Te olvidó todo el mundo Exacto Qué difícil Entonces Yo creo que Si vos entendés eso Entendés todo ¿No? Sí, sí, sí Entendés todo Igual es difícil Claro Es un camino Que vos lo querés hacer Porque es tu naturaleza O porque es tu deseo Pero a la vez Hay que proyectarlo Y llevarlo a cabo No sé Producirlo Producirte Cier camino al andar Claro Y aparte Yo digo Lo que vos decías De tus alumnos El entender Que no todo En el canto Es escenario Y un escenario Al nivel Que nosotros vemos Que igual Nadie lo ve totalmente Porque muchos Esos escenarios Que vemos Sobre todo A nivel nacional Son escenarios Que son muy cortitos Son así Cuando te bajaste Te bajaste a los dos pasos Sí Y te fuiste A lavar la ropa A la vuelta ¿Entendés? Y que no está muy bien Pero digo No te creas Que eso es Como Y yo creo que es eso La cultura De De la expresión Y no estar No estar pretendiendo Ese estrellato Exacto Que Es muy difícil De lograr Y hay que ver Si todo el mundo Lo quiere Después cuando Lo tiene ¿No? Claro ¿Vos decís lo mismo? Sí Y la exposición También O sea Vivir del arte Es buenísimo Pero bueno La exposición Conlleva después Un montón De otras cosas Tendrá sus beneficios Y también Tendrá sus desventajas Claro Claro Bueno Pero pensar La carrera artística O bueno El arte Como un trabajo Bueno Es un camino Pero hay arte Además Entonces Cuando vos Salís del escenario Te vas a lavar La ropa A la vuelta Sos también Artista Pero claro No hace falta Que sea un escenario Podemos juntarnos En casa Tomar algo Y ahí estás Haciendo arte Y también Es que hay una forma Artística Lo hablábamos con Santi El otro día De hacer las cosas O sea Vos podés No sé Agarrar la consola Ponerte a hacer Decir Bueno voy a editar esto Decir Bueno esto tiene que estar acá Esto A mí me dijeron En la escuela De radio Que esto tiene que estar En el punto 5 Y qué sé yo Y vos podés No hacer eso Y además dudar De lo que vos hiciste Hacerlo Y necesitar Separarte Para ver si es Y capaz Que te lleva Como un poco más de tiempo Pero si vos sos artista No estás contento O sea Te lo digo Porque ya lo conozco Él no sabés lo que es No te puedo explicar Mirá que yo soy hincha No no Pero él se persigue Pero el tema Claro Pero es eso Sos artista Entonces vos tenés una cosa En la cabeza Que querés plasmar ¿No? Y no Y vos estás intentando Cada vez ponerle más cerca Ese color Que vos querés A ese cuadro Pero ese cuadro Ese color no existe Entonces vos tratás Cada vez más cerquita Es el pensamiento Del artista Que logra Otras cosas distintas Que el pensamiento De el técnico ¿No? Que igual es muy necesario O sea Uno como artista En un momento Tiene que agarrar las cosas Y decirse al técnico Fíjate cómo está esto ¿Viste? Porque en un punto Uno también Se pega unos viajes ¿Querés cantar otra cosa Hablando de Se pega unos viajes? Tenés una fecha ¿No? Sí El 24 El domingo 24 Me voy para San Fernando Ay qué lindo Sí Uno de Mi segundo hogar Sí Y en San Fernando En el bar Icónico de San Fernando Que se llama Bar de Arte Sí Ahí me invitaron Hacen un ciclo Mi querida amiga Cintia Arevalo Y su compañero Juanpi Un domingo por mes Invitan A algún artista A alguna banda A algún grupo Y ellos O sea Es una fecha compartida Y ellos van Bueno Compartiendo su repertorio Mes a mes Y bueno Esta vuelta Me tocó a mí Esta invitación Que hace mil millones de años Que la tenemos ¿Viste? Cuando empieza el año Y te dicen A ver Este domingo El noviembre Sí claro La agendamos Y bueno Y después vienen Y te dicen Ah mierda ¿En serio? Era Sí 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 Así que bueno El 24 de noviembre A las 8 de la noche Embardearte en la calle Constitución Y por ahí Bueno Después ponemos el flyer Ponemos el flyer Después ponemos el flyer ¿Me ayudás con eso? Sí lo ponemos Es más Va a estar Como antes de este programa Les digo Va a estar Va a estar Secreto Pero nosotros viajamos En el tiempo ¿Qué vas a cantar? Bueno Y hablando de viajar Bueno Voy a cantar mi canción Prefe de viajar ¿Querés? Dale, dale Que se llama ¿Cuánto más? ¿Te parece? Dale, dale No, esta no es Es la otra Se llama ¿Cuánto más? Ah, acá está Ahí voy Espérenme Totalmente Voy a bajar acá Espérenme Mira cuánto más Mira cuánto más Creció el jardín Cuánto más Mira cuánto más Perdón ¿Puedo? ¿Podemos cortar? Corten Mira cuánto más Creció el jardín Cuánto más Mira cuánto más Se ve en la noche La luz La luz Me pregunto Me pregunto Con ella Mira cómo suena Mira cómo suena La corona de lluvia Mira cómo suena Mira cómo llora Esmeraldas y sol Cómo llorar Cómo llorar Dónde ves un valle Yo respiro el abismo Yo respiro el abismo Mira cómo suena Mira cómo suena Esmeraldas y sol Esmeraldas y sol Esmeraldas y sol Cómo llora Me perturba Saber Que no lo ves La locura Flor De Piel Seguir la estrella Que me confunde Con ella Y rompala Las olas Y baila En el mar Y vuele La espuma Conmigo Y rompan Las olas Y baila En el mar Y vuele La espuma Conmigo Conmigo Y rompan Las olas Y baila En el mar Y huele En el mar Y huele La espuma Y baila En el mar Y vuele La espo va Conmigo, conmigo Mira cuánto más Creció el jardín Madre mía, querida Tremendo Tremendo La verdad Ay, gracias ¿Sabés qué me pasa? Muchas gracias por tantos aplausos Manta gente vino Sí, tremendo Vos la viste, estaba en la calle Ah, no, vos no llegaste Vos estabas Siguen aplaudiendo Siguen aplaudiendo Qué lindo Qué bueno cuando Porque cuando estaba cantando Como yo canto ahora Me hago la que La que puedo Y canto con una banda Claro Ya no soy tan solista Entonces cuando vengo sola No me acuerdo las notas No me acuerdo las tonalidades Y claro Los momentos en que ahora Por ejemplo Había un solo del bajo Y un solo de no sé qué Bueno Claro, vos te acordás de los arreglos Pero no de Pero no de cuando vengo yo solita Entonces Pero es una cosa hermosa Porque volver a cuando yo hice la canción Y bueno Y era mi guitarra y yo Como dice Jorge Drexler Mi guitarra y vos Y bueno Y como la canción también tuvo su proceso Y ahora es otra Claro Pero esta la verdadera La pueden escuchar en Spotify En Spotify si buscan a Mili Aramburu Claro Si buscas a Mili Aramburu Tienen que buscar a Mili Aramburu Porque no es solo esta canción Es un millón de canciones hermosas todas Muchísimas gracias Y todas tienen un sentido vital Muy interesante La verdad Qué bueno, ¿no? Sí Tiene algo de eso Del eterno femenino Expresado en las canciones Que es impresionante Ay, qué lindo Gracias por lo que me decís Estoy componiendo algunas otras nuevas Así que ya les voy a traer Bueno, bueno, bueno Y bueno Hacemos cierre del año Con Mili Aramburu Y canciones nuevas Canciones nuevas Qué lindo Bueno Y a seguir cantando Bien, bien Perfecto Bueno, entonces El 24 Ya vamos a poner los flyers De hecho Lo vamos a poner antes Así que van a tener Ya los están viendo Sí Conéctense Con Entonces Arroba Afueras Noche Conéctense Con Mili Aramburu Y ahí van a tener Toda la información Pero conéctense Con Afueras Noche Así ven Todos los artistas Hermosos Que pasan Ponemos uno Pero la verdad Una cosa más linda Que la otra Toda dedicada A los artistas Bueno Yo creo que Podríamos saludar E irnos con una canción Tuya ¿Tenés ganas? Y sí, claro Para eso vine Bueno, bueno Entonces ¿Querés decirlo De la muestra? Si quiere ir alguien ¿Cuándo es la muestra? Dos cosas voy a decir Una La muestra es el 18 De noviembre De diciembre Perdónen 18 de diciembre Miércoles Una salidita de miércoles A las 8 de la noche En Haiku Espacio Haiku Con H y K En Avenida Congreso Y Estomba En el hermoso barrio De Coglan En Capital Federal Sí que es lindo Es divino, hermoso Y la gente de Haiku Una preciosura Si querés ir a actuar O algo Ay, qué bien Viste cuando hay lugares En que te tratan bien Y que te gusta volver Bueno, Haiku Y Francisco Ahí de Haiku Y después Que todas las personas Que quieran Venir a una clase de canto O probar Un taller de canto grupal Y que no se animan O que no saben cómo es O que tal vez Que no tienen la confianza O qué sé yo ¿Cómo será? Qué lindo sería Que puedan empezar El año O terminar el año Con alguna experiencia De estas Porque la voz Afuera Nos libera Y nos Nos hace bien Nos da salud Y en parte Hace cosas lindas Porque uno también Tiene que decir La voz hace productos Musicales Hermosos Que aunque te lo escuche Tu gato Porque acá tuvimos Uno Del centro De ¿Cómo se llama? Del Castro Uno de los del Castro Que le cantaba El gato Viste Vinieron acá Todos los alumnos Y uno de ellos Decía Yo le canto a mí Porque yo le preguntaba A cada uno Cuál es su proyecto Viste Eran un millón Y le pregunto a uno Y le pregunto a uno Y yo le canto A mi gato Claro El gato y la ducha O no La ducha es el mejor escenario Sí, sí Tiene buena resonancia Además Sí, claro Sí, sí Pero Pero Si no También Que nadie te robe Que nadie Te robe El canto Porque tiene que tener algo Que se supone Que vos no tenés Que nadie Te robe El canto Exacto Que nadie se quede Sin cantar El otro día Escuché algo Que me hizo pensar Un montón Que decía El antídoto Para la depresión No es la alegría Solamente Para la depresión En contra de la depresión Está la expresión Sacarlo para afuera Muy bien Hermoso Muy bien Entonces bueno Nos vamos a saludar Toditos Bueno Acá tenemos Entonces Representante De monólogos Enrarecidos Se anotan Si quieren Las entradas Para el 6 Que hay dos Entradas Para el 6 Para los oyentes Y los Digamos Participantes Del Instagram De afuera Es noche Así que Y ya saben Que se tienen Que conectar Con un teléfono Que ahora Hasta que lo busque Va a ser un lío Pero ya lo voy a poner En algún lado Pero ya lo dijimos Ya lo dijimos Ya lo dijimos Tres veces Cuatro Creo Y bueno Y Mili Aramburu Muchas gracias Por estar Gracias María Y a Santi Y bueno Y gracias Por tus canciones Y nos estamos yendo Pero Sin No voy a dejar De nombrar a mí Mi compañero Santiago Cácerly Un aplauso Por favor Yo soy María Inés Cenabre Bravo Y acá estamos Haciendo afuera es noche Para todos ustedes Porque lo queremos Y porque los queremos Gracias Lucecitas Brillando en mi balcón Tan bonitas Curando mi dolor Amor mío que me haces Que no vuelves No me dejes sola Sin tu amor Lléname de tus abrazos Que no puedo más Del dolor Dame un poco De tus besos Que sin ellos No sé Quién soy No me dejes Sin abrigo Sin una caricia Sin una caricia Y sin canción Lucecitas Brillando en mi balcón Amor mío que no vuelves No me dejes sola Tal vez no me dejes sola Sin tu amor Lucecitas Brillando en mi balcón Tan bonitas Tan bonitas Curando mi dolor Tan bonitas Tan bonitas curando mi dolor Curando mi dolor brillando en mi marco. Adiós. Hoy te digo adiós. Adiós. Hoy te digo adiós. No soy Miguel Abuelo, ni Gabo Ferro, ni Juanito el Cantor. Apenas soy un pibe enamorado sin tu amor. Sin tu amor. Me voy, tan lejos me voy. Me voy, tan lejos me voy. Porque es mejor ser parte de tu olvido, por lo menos hoy. Apenas viví tu enamorado sin tu amor. Sin tu amor. Adiós. Chao, guapa. Se me cierran los ojos, el reloj suena con su ritmo. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Que en el sueño la luz se apaga o te apagará. Gracias por ver el video.